Muchos ha contado ya acerca de las grandes hazañas de nuestros héroes de independencia. Personajes como Miguel Hidalgo, Morelos, José Fortís, Allende, Iturbide y muchos otros son conocidos y conmemorados por sus importantes aportaciones al movimiento insurgente e independentista de México, que tras 11 años de feroz lucha, consiguieron la liberación del país. Esta lucha fue complicada, llena de misterios y de sucesos no relatados, y en una guerra tan larga y despiadada, existieron muchos héroes, héroes con un corazón de acero y nervios implacables, que gracias a su valentía, el rumbo de muchos sucesos se tornó en victorias que parecían imposibles. Hoy quiero contarte la historia de Narciso Mendoza, el niño artillero. Era el año de 1812. Tras meses de feroces batallas, las fuerzas insurgentes habían logrado la toma de varias localidades del país, arrebatándole cada vez más terreno al ejército realista. Una de esas localidades fue la ciudad de Cuautla, donde el general, José María Morelos, estableció una de sus más importantes bases militares y de operaciones. La noticia viajó rápido a oídos del virrey de la Nueva España, quien por temor de un ataque a la Ciudad de México desde dicha ciudad, ordenó a uno de sus más brillantes generales, Félix Calleja, tomar Cuautla y expulsar al ejército insurgente. La ciudad fue sitiada durante varios meses. El ejército realista contaminó el agua y bloqueó el paso de recursos para fatigar a los insurgentes y así aprovechar su debilitamiento para tomar la ciudad de forma sencilla y eficaz. Lo que el general Calleja no esperaba era que la resistencia y la tenacidad del ejército de Morelos fuera tal que les permitió aguantar hasta que el ejército realista no tuvo mayor opción que iniciar un ataque directo a la plaza. Y así, el 19 de febrero de 1812 a las 7 de la mañana, el ejército realista movilizó a sus tropas para atacar a la ciudad, una ciudad defendida a capa y espada por 4.000 valientes hombres. El terreno fue condicionado para su defensa. Los insurgentes estaban listos para el ataque y así comenzó todo. La batalla fue cruel y difícil. El ejército español contaba con superioridad de armamento y muchas más tropas. El avance de los dragones realistas era inflacable y causaba temor a cualquiera que se enfrentara a ellos. Las bajas en el ejército insurgente eran cada vez mayores. Muchas fortificaciones habían caído y la toma de la plaza de San Diego era inminente. Hermenegildo Galeana, encargado de la defensa, había ordenado ya la retirada de sus hombres. El general Calleja celebraba ya la victoria, al ver como las defensas insurgentes se dispersaban. ¡Retírense! ¡Desplíguense! ¡Nos han derrotado! Se escuchaba mientras el caos y el desorden penetraban en la formación de las tropas. Pero en medio del desastre, alguien observaba escondido bajo los escombros. Un niño de tan solo 12 años miró como los dragones se acercaban, masacrando a todo quien que se interpusiera en su camino. Él se da cuenta de que un cañón cargado en medio de la plaza había sido abandonado por su artillero, quien había muerto pocos instantes atrás por una herida de bala. Sin dudarlo por un segundo más, el niño narciso sale de su escondite y corre directo al cañón abandonado. Con todas sus fuerzas, logra mover poco a poco el trozo de artillería, que lo superaba por mucho en peso y tamaño, y lo apunta directo al avance del ejército realista, ahí donde las defensas se dispersaban. Uno de los dragones observó sus intenciones y a toda velocidad cargó contra él con la espada desenvainada, con toda la intención de acabar con su vida antes de que pudiera hacer un movimiento más. Narciso trató de accionar el cañón sin éxito. Observando cómo el dragón se acercaba más y más, buscó desesperadamente en el suelo cualquier artilugio con el que pudiera encender la mecha, sin percatarse de que probablemente ya era demasiado tarde. El dragón estaba frente a él, con el sable en la mano y dispuesto a acabar con su vida. Narciso miró nuevamente en busca de algo con que accionar el cañón. El sable cayó sobre él, hiriéndolo profundamente en un brazo. Y en el suelo sangrando, descubrió un trozo de madera con la punta encendida. Y a toda velocidad se apresuró a él. Con muy pocas fuerzas y muy herido, logró levantarse y encender la mecha. El cañón detonó con un estruendo ensordecedor. La pólvora expulsó un enorme destello y la fuerza de la detonación fue demasiada para el pequeño Narciso, quien cayó de espaldas por la fuerza del impacto. Todos en la plaza miraron con asombro como un dragón había muerto, presa de la bala de cañón accionada por un niño herido. El acto causó revuelo en las tropas realistas. El orden se disipó y las fuerzas insurgentes aprovecharon para retomar la defensa. Poco tiempo después, los refuerzos de Morelos llegaron y los realistas fueron expulsados de la plaza, frustrando así la toma de la ciudad de Cuautla. Narciso fue condecorado por Morelos y se le reconoció como protector de la ciudad. Su acto de heroica valentía supuso un elemento vital para la defensa y su leyenda viajó por todo el país, otorgándole el apodo de El Niño Artillero. Narciso Mendoza formó parte de la tropa infantil conocida como la Compañía de Mulantes y tiempo después ganaría el rango de Teniente Coronel del Ejército Mexicano. Narciso Mendoza